Nosotros vamos a representar a la familia de Cuevas de la Orquesta Sinfónica, del Gustavo Puente Pérez. Los personajes son el violín, este dijo que es Cristian, la viola es la hija que es Jimena, el cielo es la madre y es Jimena, con trabajos el padre y el Rodrigo, y después de la orquesta de Isaac, y la pregunta es vos. Niños, ¿qué alejaste de este centro de desayunar? Ahí le estoy sobre el desayuno de los niños. Me voy a encarcer a los padres de trabajo, como es el desayuno de la orquesta. Y viene el lado de la orquesta de los niños. ¡Córtale! ¡Es sabroso! ¡Qué rico! ¡Vale! 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 ¡Vale!